Hola, estamos esta tarde con Natalio Ockington, el director de IMAC Chile. Tengo la oportunidad, o tenemos la oportunidad de en este evento podernos reunir muchos de los directivos de IMAC Latinoamérica y pues quisiera tener la oportunidad de que todos los que nos ven vean cómo ha sido el proceso de IMAC Latinoamérica, conozcan un poco más, vean cómo ha sido el proceso en cada uno de los países de Latinoamérica. Natalio, bienvenido. Muchas gracias. Quisiera pues básicamente ver cómo empezó la integración de Chile al tema de IMAC Latinoamérica, qué perspectivas hay en IMAC Chile y cómo ha sido el desarrollo de IMAC en tu país. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que es un gusto poder estar contigo, Manny, acá. La verdad que hace mucho tiempo quería que se diera esta oportunidad para conocernos y bueno, de alguna manera para lograr integrar los países, que es algo que desde hace algún tiempo ya venimos haciendo a través de redes sociales. Bueno, hace uno o dos años atrás, bueno, gracias a la invitación de Oliver Soto, nos incorporamos al grupo de IMAC Latinoamérica y bueno, tratando siempre de tener la mejor disposición para concretar nuestros fines, que es conformar una zona unida donde podamos compartir las experiencias, aprender, sobre todo, quiero poner hincapié en aprender, porque gracias a charlas que se han hecho en conjunto, hemos logrado subir el nivel, instruir jueces, participantes y bueno, específicamente en el caso de Chile, hemos logrado no solamente consolidar una competencia regular, sino que hemos logrado sumar bastante gente en esas competencias. ¿Cuántos pilotos en promedio tienen, pues así, a grosso modo, en la categoría IMAC? A grosso modo, yo te diría que hace un par de años venimos compitiendo en promedio 20 personas, fechas más, fechas menos, pero yo diría que ese ha sido el promedio del último tiempo y la verdad que nos tiene muy orgullosos porque se ha unido muy buena gente y nada, lo pasamos más allá de la competencia, lo pasamos muy bien compartiendo y creciendo en esto que tanto nos gusta. He visto también otra cosa interesante que ha servido también para integración con Argentina. Por supuesto, bueno, gracias a una iniciativa que se dio también pre-pandemia, pero que solo lo logramos concretar post-pandemia, fue la consolidación, o sea, la conformación, perdón, de la Copa Aconcagua, el Binacional Aconcagua, que ya este año es segundo año consecutivo que lo hacemos. Se trata básicamente de una competencia de vuelta, donde también hemos logrado conformar un muy lindo grupo humano con los hermanos de Argentina y que también nos ha servido mucho para retroalimentarnos, porque de alguna manera compartir esta experiencia en organización, en participación, es muy importante para el crecimiento de la categoría. Este es el primer evento en que, pues, en lo personal asisto, Natalio está en las mismas condiciones. ¿Qué has visto del evento? ¿Qué te ha gustado del evento? La verdad que la organización ha estado espectacular. Hay muchos detalles que no se han dejado pasar en este evento y la verdad me tiene muy contento la cantidad de pilotos, la cantidad de jueces también, que de alguna manera se trata de jueces calificados que suben el nivel de la competencia y, por qué no decirlo también, la calidad de los pilotos, que la verdad aquí estamos con los top ones mundiales. Exactamente, por eso también tomé la decisión de hacerlo, porque, o sea, aparte de un mundial, yo diría que no hay otra oportunidad para ver el tipo de pilotos que hay en este momento aquí y se aprende demasiado. Y la línea de jueces ni hablar, es lo mejor de lo mejor, aparte de un mundial, yo diría, ¿no? No sé si me equivoqué. Concuerdo plenamente y nada, de verdad que se está viviendo una experiencia muy linda y quiero destacar el compañerismo que también se ha visto desde ayer, que fue nuestro primer día acá, donde quisiera también señalar que son cosas que nos pasan a nosotros en Chile o cuando vamos a Argentina, donde siempre, transversalmente en estas competencias, he visto que hay mucho compañerismo, mucha ayuda, sobre todo cuando suceden ciertos desperfectos. Sí, como el de ayer de Sacha, Sacha Zekoni ayer desprendió el patín de cola y estuvimos, porque también Natalio, Fernando, pues casi todos, hasta yo estuve ayudando a reparar el avión de Sacha para que pudiera volar. También vimos el caso de quien más fue, el mismo caso de los de Argentina, que tuvieron problemas con el motor, ayer cambiaron motor y hoy están entrenando. Esto es la locura en cuanto a compañerismo, en cuanto a todo esto. Vale también la pena rescatar que muchos de los que compiten aquí lo están haciendo con aviones que les han prestado. Eso es rescatable, eso es una idea que tomó Oliver desde la primera vez que empezó a formalizar el tema de IMAX. Era importante para él decir, hombre, aquí no traigan nada, solo traigan el radio o vengan y aquí tienen aviones. Y aquí lo veo ya funcionando y me ha parecido espectacular. No sé qué opinas, Natalio, a lo respecto. La verdad que concuerdo plenamente y eso me gratifica mucho porque, como te digo, lo veo en cada una de las competencias a las que he tenido la suerte de poder participar. Y nada, qué cosa más linda que esto de poder prestar los aviones, de poder compartir seteos, sin reserva. Sí. Increíble. Bueno, Natalio, de nuevo un agradecimiento por tenerte acá, por esta entrevista y pues nos seguiremos viendo. Sí, por supuesto. La verdad que quisiera pedirte un minuto porque dentro de los planes que nosotros tenemos en IMAX Chile es que nuestra Copa con Jagua, que ha sido un bastión para los que estamos más al sur, dejar invitados a que para el próximo año ojalá pudiéramos hacerla crecer aún más, que más allá de un binacional o quizás en la última versión que tuvimos en Chile fue trinacional porque también tuvimos un amigo de Brasil, llevarlo más allá de estas fronteras y no tengan duda que si es que podemos contar con su presencia allá, los vamos a atender de la mejor manera, vamos a disponer de aviones para quienes quieran ir a visitarnos y lo trataremos de hacer lo mejor posible para que resulte tan buena como la competencia que estamos viviendo hoy. Eso sin duda, Natalio, porque pues aparte de eso he podido, voy a tratar de que Natalio me comparta fotos del campo de vuelo que tienen, es espectacular, las quiero ahora en la edición de este video, se van a dar cuenta, es de Locos, el campo de vuelo de ellos y con mucho gusto y desde que podamos, allá estaremos Natalio. Muchas gracias, así que los esperamos. Bueno, gracias Natalio. Un abrazo. Un abrazo.